Y tumba ubicado al sur de Quito, hasta los años 70, fue una zona agrícola con grandes haciendas. Luego, debido a la migración, se fueron asentando y conformándose barrios y cooperativas. Hoy, con una tasa de crecimiento poblacional del 7.4%, esta zona se ha convertido en uno de los nuevos polos de desarrollo del distrito. Se creó muchas obras que han beneficiado a todas las familias del sector. Se han construido muchas obras de infraestructura, vías, existe pues al momento, como ustedes pueden ver, esta es la vía que es del trole. 145 barrios conforman la zona Quito, lugares como la Plaza Cívica, las unidades de policía comunitaria, hospitales, la terminal terrestre, los centros comerciales y los parques recreacionales han cambiado la apariencia de este sector. Tenemos algunas instituciones públicas como privadas, como tenemos aquí al momento el hospital Padre Carolo, que contribuye bastante a lo que es la salud de todos los habitantes. Tenemos también al momento el distrito de policía Quito, que igual contribuye con la seguridad. Aquí en el parque Las Cuadras me gusta venir con mi familia, mi hija más que todo, por lo que hay muchos juegos infantiles, una laguna. De esta manera, Quito es sin duda el reflejo de un sector pujante y gente laboriosa que se proyecta a seguir consolidando el buen vivir.